¿Cómo estás, Paula? Así es, cerca de una hora y media permaneció la presidenta Dina Boloarte al interior de la sede principal del Ministerio Público, la Fiscalía, aquí en la Avenida Abancay. Como recordamos, ella fue citada para este, el día de hoy, este miércoles 15 de mayo a las 9 y media de la mañana, y en pantalla estamos viendo el momento también en que ingresa el vehículo oficial de la presidenta, esta Jeep, a las 9 y 10 de la mañana, es decir, con 20 minutos de anticipación a su citación. Lo que ha llamado también poderosamente nuestra atención, Paula, es la gran presencia de policías, un contingente policial bastante grande, ya que a esta hora de la tarde se ha retirado, efectivamente, luego de que la presidenta saliera aproximadamente a las 10 y 40 de la mañana. Efectivos policiales que se encargaron de custodiar todas las zonas aledañas al Ministerio Público, aquí en la Avenida Abancay. Desde muy tempranas horas se cerró la Girón Santa Rosa, así como el Girón Cusco, también para evitar el paso de vehículos. Tan solo se estaba realizando el paso peatonal. La presidenta, como te hemos mencionado, pues ingresa a las 9 y 10 de la mañana, al parecer ha dado su declaración frente al fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, quien es investigada además por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignación de información en su declaración jurada y cohecho. Esto en medio también de la investigación que se le lleva a cabo por estos Rolex. Son tres Rolex, como tú recordarás, y toda la población y los televidentes también, que fueron incautados y que habrían sido regalos, además del señor Wilfredo Oscorima, ¿verdad? Y esto que también ha despertado, pues, el malestar en la ciudadanía. Estamos hablando de relojes y también de joyas muy valiosas, algunas de ellas adquiridas en la Casa Banquero por el mismo Wilfredo Oscorima, quien el día de mañana, Paola, el jueves, también está citado aquí en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para declarar ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Recordemos también, Paola, que el día lunes llega el expremier Alberto Otala en su calidad de testigo, también para responder ante la Fiscalía. Fueron cuatro horas en las que estuvo también en estas diligencias dentro del Ministerio Público. Todavía se desconoce si es que llegó a contestar alguna de las interrogantes que se le hace por parte del fiscal de la Nación. Lo que sabemos ahora también, Paola, es esta información. La presidenta ha permanecido hora y media dentro del Ministerio Público. La última vez, la primera citación, ella, pues, permaneció, como tú recordarás, cinco horas. Nosotros, este equipo, también estuvo haciendo la cobertura completa de esa primera manifestación que brindaba la presidenta ante el fiscal de la Nación. Y ese mismo día, también salió a dar su mensaje a la Nación, aclarando, en todo caso, entre comillas, que esas joyas y esos relojes que ella tenía, habían sido, pues, un préstamo por parte del gobernador regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima. Quien, como ya te comentábamos, está citado para el día de mañana. Finalmente, entonces, en resumen, hora y media, permanece la presidenta al interior del Ministerio Público. Mañana, también está citado el señor Wilfredo Oscorima en medio de este escándalo por los relojes Rolex. Paola, con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudio Central contigo. ¡Gracias!